Bien, buenas noches, muchas gracias, licenciada Mariel, y licenciado Alan Pabull, también a Susan, televidente de Artes Tránsito y Previsión Digital. Efectivamente, se reporta un accidente de tránsito en la carretera de Lanchito a Zabá, en el departamento de Colón. Sí, a la altura de la comunidad de Potreríos, dejando daños materiales en ambos vehículos. Participación de un vehículo Toyota Tacoma Cabina y Media, color verde, que presenta daños en su parte posterior, color derecha en el eje corrido y una llanta estallada. También un vehículo Toyota Tundra, color gris con placa PCW6038, presenta daños en la parte anterior izquierda y el tercio frontal. También daños al impactar con un árbol y un poste de concreto. Hasta estos momentos, el departamento de Tránsito está en el lugar de los hechos, según información, pues exceso de velocidad. Y las personas que se conducían en este vehículo, que están viendo en pantalla, precisamente, pues al parecer iban cinco personas del sexo masculino, pero en el lugar de los hechos, al parecer, dejaron el vehículo abandonado y no se sabe. Sí hay sangre, tanto en el vehículo como en lo que es el pavimento, pero según información, estas personas salieron, pues, con golpes y, pues, no se sabe quiénes son. Dejaron el vehículo abandonado, sin embargo, el conductor de este otro vehículo que ustedes están viendo en pantalla, sí se quedó en el lugar de los hechos manifestándole a la policía, pues, que el otro vehículo iba a exceso de velocidad y lo sacó también de la carretera. Tendremos más información con los agentes de tránsito referente a la información que ellos recaben en el lugar para que mañana, pues, se den con el paradero de las personas que llevaban este vehículo y así, pues, determinen qué fue lo que ocurrió. Si no hay alguna consulta, licenciada, pues, yo regreso con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital.